Te voy a quitar toda la... Pistaco. Mira Pablo, te digo una cosa, no tengo todo el día, te voy a dar tres recorridas, pero aguanta. ¿Qué? Tres recorridas te voy a dar, pero aguanta. Ya, sí, ¿tú lo haces? ¿A que me vas a cagar a las 10 de la noche? No, te compro terreno, te digo, nada más. No te compro terreno. Vamos, vamos, vamos a cumplir con la gente. Ten en cuenta que yo soy el principal para jalar gente en tu taller, nada más te digo. ¿Por qué te dejes gastar tanto? Vamos, vamos. Que le taque las OT5 veces. Nada más. ¿Qué pasa? Falta a Yomayra, falta que a Yomayra mete el chico otra vez. Ya va, seguidito, ya, seguidito, nada más te digo. Vamos nueve. Pablito, tú le echas la culpa a Yofred, pero esa es la culpa de Bustos. No, de Bustos, no. Esa es la culpa de Ferrari. No, no, no. Esa es la culpa de Borregaray, hermano. Mira lo que está grabando. No le eches la culpa a Yofred. Ya, toca eso. Tú mismo has... Mira, toca el fierro, ya. No. ¿Qué cosa, señor? Yo te digo, ah. No seas amenazador, hermano, recibe. Ya, pero con fierro. Nada más, ah. Nada más que... Nada más. Tú atente a las consecuencias. Nada más te digo, ah. A mí qué me amenazas, señor. Está loco. Nada más te digo. ¿Por qué le tienes miedo al fierro? No. Así debería decirle a Ferrari. Nada más, ah. Así debería decirle. Ya vamos nueve, ¿no? No, van diez. Van diez ya. No, 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 no. En la pierna, no, 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 no. No, 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 no. Ya, te digo. No, no, en la pierna. En tres, en tres. Pero ustedes mismos son. En la pierna vale por tres, ya. Trece, trece, trece. No, es que en las piernas le está dando. Trece, trece. Eres un maricón. Ay, en las piernas. ¿Yo te doy la pierna? Ay, en las piernas. ¿Yo te doy la pierna? Papi, tenemos que avanzar. Pero yo te doy la pierna. Tenemos que avanzar. ¿Yo te doy la pierna? Mira, una verdad. Señor, para eso se mete en cosa de hombre. Ni la máscara te queda. Ya, ya. Trece, ah. No seas maricón. Puta, qué maricón. No, tú eres, porque él da en la pierna. Yo no le doy la pierna. Ya, señor. Y Omayra lo hizo todavía, sí. ¿Ya ves? No le doy la pierna. No, con eso no. No, no, no. Hemos quedado con eso no. ¿Por qué no? No en la correa. Ah, y ahora. ¿Qué? Te crees muy vivo. Si Moabé también te hubiese tirado. Te crees muy vivo. Con ese es más preciso. Te crees muy vivo. Te crees muy vivo. Te crees muy vivo. Apure, ya. Ya se ha desvirtuado. Vivo te crees. Vamos doce, ¿no? Tú estás generando eso. Trece, ya. Trece. Catorce. Oye, oye. Catorce. Quince. Diecisiete. En la espalda otra vez, ¿ah? En la espalda otra vez. Y tú eres testigo, nada más, ¿ah? Solo digo eso, ¿ah? Dieciséis. Diecisiete. ¿Qué pasa, oye? No le des el espalda. Tú seas bruto, pe. No le estoy dando la espalda. Ya, va a dieciocho. Va a dieciocho. Son nalgadas, chicos. Tazos en nalgadas. Claro, dieciocho. Diecisiete. Dieciocho. ¡Ah, su madre! Dieciocho. Dieciocho. A ver, Jale. Ferrari, por ti. Diecisiete. Yo puedo tirar el último porque me terminó. Así la dejé anoche. Ya, ya, ya. Falta el último detalle. Falta el último detalle. Porque me terminó sin poder. A ver, a ver. Ven, te lo voy a donar.